Yo he cantado hasta en velorio Hablador Hasta el muerto levantó la cabeza Ustedes van a estar formando duplas Y van a pasar mucho tiempo juntos ¿Tú puedes creerlo? No me lo creo Tú tienes que dejar ese miedo yo en la cabeza ¿Tú crees que la rubita de esta mañana Ella no sabe qué es lo que contigo? Si lo sabe, pues no le interesa Es que ella no se le interesa sola, menor ¡Qué linda! Mírenlo bien y no le cojan miedo Que lo vamos a reventar otra vez ¿Mierda? Hay que tener sueño menor y es el mío ¿No te importaría si yo...? Prima, mira, tú tienes un muchacho bueno No es tu tipo Si tienes un musiquita por dentro Déjamelo a mí Esa no, Manu Permiso Esa mala Hay que tener licencia de vehículo pesado Para bregar con eso Yo no quiero saber nada de ti ¿Pero qué es lo que tú vas a hacer? ¡Guerra un buen plato! Gracias por ver el video